Hola queridos amigos, estamos ya en el tercer capítulo de la biografía de la dama del crimen Agatha Christie, esta mujer polifacética que había hecho un poco de todo en su vida. Era una especialista en la arqueología, le gustaba hacer surf, también era una apasionada por la música y escribía muy bien. En el capítulo anterior habíamos visto como Agatha Christie se había convertido en una voluntaria durante la gran guerra, había servido como auxiliar de enfermería para más adelante sacar un diplomado en esta profesión. El destino había llamado a su puerta, durante toda su juventud Agatha había sido consciente de que un requisito necesario para estar bien aceptado en la sociedad victoriana era casarse y ella desde sus 17 años se había estado preparando para en un determinado momento encontrarse con una de esas criaturas maravillosas que eran los hombres y finalmente elegir un marido. No tuvo mayor inconveniente en conseguir uno porque Agatha era esta mujer muy atractiva, inteligente, distinta al resto de mujeres de la época. En una de las reuniones de la familia ella finalmente conoció al comandante de artillería Regina Lucy, era hermano de una de sus amigas e inmediatamente se sintió atraída por el comandante porque era este hombre muy paciente, tranquilo y sobre todo terriblemente empático. Ese era quizás uno de los rasgos que más le atraían a Agatha porque le recordaba a su padre. Reggie buscaba a toda costa que Agatha estuviese feliz. Su amistad transcurrió con mucha facilidad hasta que el comandante ya enamorado pidió su mano. Fue muy cauteloso puesto que le dijo a Agatha que él no quería atarla desde tan jovencita como un matrimonio. Para Agatha él era el hombre perfecto porque respetaba su libertad, se preocupaba por ella, por los otros, la amaba realmente y también amaba la vida. Estaba dispuesta a casarse al día siguiente, sin embargo, el comandante por su profesión tuvo que partir al regimiento que le habían asignado. Mientras tanto, Agatha continuaba con su día a día, viviéndolo con la libertad y alegría que le había entregado su prometido. Su vida parecía un cuento color de rosas, ella era feliz, estaba a punto de casarse, su trabajo como escritora iba viento en popa, cada vez tenía más fuerza técnica, asistía también a los bailes de sociedad y se había convertido en tía. No podía pedir nada más, quizás, solo quizás, una prueba del destino. Una noche de octubre, su familia decidió ofrecer un baile, diversas personalidades se reunirían allí para pasar el día y entre la lista de invitados llegó este hombre con una gran sonrisa, unos sonrisos dorados y cristalinos ojos azules. Agatha le recorrió un escalofrío por toda la piel, su corazón se detuvo por una milésima de segundo y se dejó encantar por el muchacho que fue el primero en sacarla a bailar. Se trataba de un subteniente que tenía como sueño convertirse en piloto del real cuerpo aéreo. Hasta allí la historia de amor de Agatha Christie parecía un verdadero sueño y es que ella jamás iba a imaginarse lo que años más tarde sucedería con Archie. Ese joven apuesto, tan avesado, tan atractivo, venía acompañado de varias sorpresas. Ese primer encuentro fue el inicio de una bonita amistad con una gran tensión, porque Agatha estaba comprometida con Reggie, respetaba enormemente su compromiso y además lo quería. Sin embargo, Archie valerá perseverante y no podía concebir la idea de que una mujer tan maravillosa y libre estuviera comprometida con alguien más. Le propuso una vez matrimonio cuando le estaba acompañando a tocar el piano en casa, ella no supo qué responder y luego lo rechazó. Y así, una y otra vez, ella rechazaba las múltiples propuestas de Archibald. Hasta que un buen día, la mujer libre y audaz decidió escuchar a su corazón. Escribió una larguísima carta a Reggie para ponerle fin a su compromiso, ante lo cual Reggie mostró su asombro y preocupación, ya que él consideraba que Archibald no era un buen partido para ella. Simplemente aceptaba su decisión, le deseaba los mejores augurios, pero tenía una que otra duda sobre Archibald. Esto no preocupó en lo más mínimo a Agatha, porque ella era consciente de su personalidad y en sus memorias escribió sobre Archie lo siguiente. Era fiel a su temperamento, tenía esa actitud feliz de ir por la vida sin tener el menor interés de lo que los demás pensasen de él o de sus pertenencias. Su mente se centraba tan solo en lo que él quería. En ese estado enamoradizo, Agatha jamás llegó a pensar que ese temperamento tendría consecuencias muy dolorosas en su vida. Claro que ella llegó a reconocerlo muchos años más tarde, así como a todos nos ha pasado alguna vez con esa obstinación de querer conseguir algo. Agatha recibió varios comentarios por parte de la familia, amigos, pero no escuchaba a nadie. Quería casarse cuanto antes con ese hombre que lograba hipnotizarla y con toda esa gana por consumar su amor, tampoco pudieron hacerlo. Porque llegó la primera guerra mundial a Inglaterra y ambos sabían cuál sería el destino de Archie, un piloto de guerra. Iba a ser muy difícil pensar en una familia o una boda en unos momentos tan serios como los que corrían. Agatha sufrió y mucho, porque probablemente no volvería a ver a Archie nunca más en la vida. Para despedirse de él, ella viajó durante horas y en condiciones sumamente peligrosas desde Londres hasta París. Allí se encontraron en una habitación de hotel donde compartieron cinco horas de su tiempo para decirse adiós. A diario, Agatha rogaba no encontrarse con una fotografía de Archie o tal vez leer su nombre en las listas de los caídos durante el conflicto. Y fue justamente en ese momento cuando Agatha decidió servir como voluntaria y alistarse en el frente de batalla como auxiliar de enfermería. Y de todas formas, dentro de todos los horrores humanos, la vida le sonreía. Ambos servían a la nación y llegaban a comunicarse eventualmente. Archie enviaba una que otra postal. Agatha le contestaba con todo el amor a su ángel adorado. En ese ir y venir, cuando tuvieron una oportunidad para verse durante dos días, resolvieron que había llegado el momento de casarse. Sin previo aviso, ni invitaciones, invitados, nada, absolutamente nada. Ese rato corrió a una notaría para casarse. Agatha se cruzó con una jovencita en la calle quien le propuso ser su testigo de bodas. Y así, el par de tórtolas enamoradas selló su amor en sagrado matrimonio. Fue un matrimonio fuera de lo común. No se veían nunca. Dos días cada mes y es que habían tenido mucha suerte. Ambos se habían acostumbrado a ese ritmo de vida que, cuando tenían 23 años, les parecía imposible, que no era funcional porque no querían despegarse el uno del otro ni un solo momento. Y nuevamente, el destino les volvió a sonreír. A Archie le diagnosticaron una severa sinusitis, así que ya no podía pilotar y tendría que estar en las oficinas de planta en Francia. Agatha sentía una mayor tranquilidad, pero seguía estando muy lejos de su amado. Así pasaron durante dos años sin verse, hasta que finalmente Archie consiguió un pase para trabajar de planta en Londres. Y ahora sí, ambos tendrían que aprender cómo era la vida de casados. Cómo iba a ser esa convivencia a la que nunca antes se habían enfrentado. Finalmente llegó el fin de la guerra y, con ello, la noticia de que Agatha daría luz a una bella niña. Se iba a llamar Rosalie. Parecía que después de la guerra, la vida se estaba normalizando. Tenían su hogar, Agatha estaba trabajando en un hospital preparando medicamentos, mientras que en sus tiempos libres se dedicaba a escribir novelas o cuentos. Y durante esa misma temporada apareció por allí un editor que ofreció publicarla. Entonces, Agatha estaba llena de emociones, aventuras, cada vez vivía mucho más la vida y con mayor emoción. Y de repente, a Archie ofrecieron un puesto de asesoramiento en el que viajaría durante un año. Pero para hacerlo, él no podía dejar atrás a su compañera de vida y aventuras. Agatha estaba allí presente. Y después de varias dudas, decidieron que ellos se tomarían un año para hacer ese viaje que le daría la vuelta al mundo. Pasarían por Nueva Zelanda, Sudáfrica, más adelante estarían en Canadá. Era un viaje para no perdérselo. Porque Agatha y Archie iban a comerse el mundo, tal cual como ella lo había planeado cuando estaba en esa embarcación rumbo al Cairo. El inconveniente mayor era Rosalind. ¿Qué iban a hacer con su hija de cachetes de rosados? Ella no podría acompañarlos en esa aventura. Agatha decidió que la mejor alternativa sería que Rosalind se quedara en la casa de tía Match, donde la iban a educar como una hija más. Y así, la pareja de enamoradizos partió el 20 de enero de 1922 rumbo a comerse el mundo. Esa fue la época más feliz de sus vidas. Vivieron, rieron, bailaron. También aprendieron a hacer surf. Eran dos mejores amigos, un par de cómplices que vivían la aventura más grande de sus vidas. Y a su retorno, extrañamente, la vida cambió. Rosalind no reconocía a su madre, no mostraba el más mínimo interés para estar cerca de ella, a pesar de todos los esfuerzos de Agatha para estar presente. Ella le escribía cartas, le contaba cosas, pero aún así la ausencia tuvo sus consecuencias. Y asimismo, su situación financiera se vio terriblemente afectada. Archie perdió su trabajo a causa de ese viaje. Vivían de las ganancias de unas cuantas obras que había publicado Agatha. Y esto molestaba terriblemente a Archie, porque a él no le gustaba depender en un ciento por ciento de su mujer. Este detalle en concreto afectó a su relación, aunque Agatha prefería no pensar en aquello. Afrontaba cada situación con mucha fuerza y positivismo. Solamente lo veía como un tiempo de transición y ya después todo volvería a seguir su curso natural. Su ángel amado no tuvo la misma buena disposición, sino que respondía de mala manera. A veces se molestaba, le gritaba a Agatha y Agatha decidió que lo mejor sería distanciarse. Ya se imaginarán ustedes con la profunda tristeza con la que estaba cargando Agatha, porque definitivamente ese no era su marido. Era un hombre irreconocible, con comportamientos agresivos, muy violentos y ya no podía comprender qué era lo que estaba sucediendo. Así que Agatha resolvió que la mejor opción sería alejarse. En esos momentos frágiles de la relación, Archie empezó a mostrar un interés desmedido por el golf. Él quería vivir siempre cerca de un campo, únicamente asistía a reuniones con sus amigos del golf y había dejado completamente olvidada su familia. Y dentro de toda esa atmósfera confusa, Clara, la madre de Agatha, falleció. Esto representó un quiebre en su vida insoportable. La vida se le fue al piso y estuvo sumergida en la soledad más inmensa porque su marido no pudo acompañarla. O quizás no quiso hasta muchos días después. Y fue en esos momentos cuando Agatha lo que más necesitaba era sentirse protegida en los brazos de su amado, hecho que no sucedió hasta una semana más tarde cuando finalmente fue a verla en su casa. Y aquí hay un detalle importante. Ya para cuando las cosas no estaban marchando bien en este matrimonio, Archival había conseguido trabajo en otra ciudad y rara vez se veían. Eso si es que Archival quería gastar su dinero en un billete de tren para ver a Agatha. Ese alejamiento, sumado al profundo dolor, hicieron que Agatha cayera en una terrible crisis nerviosa. A veces olvidaba lo que estaba haciendo, mezclaba personajes ficticios con la vida real, su hija le reclamaba atención y ella empezó a añorar esos tiempos en los que la vida le sonreía. Unos meses después del fallecimiento de su madre, por un instante tuvo la esperanza de que todo mejoraría y ella recuperaría a su compañero de aventuras. Rosalind iba a cumplir años y había surgido la idea de realizar un viaje a Italia. Agatha no podía más con esa ilusión de vivir una nueva aventura. Sin embargo, cuando Archie se presentó en su puerta y ella le preguntó, emocionada por el itinerario de viaje, Archie le respondió que no había comprado dichos boletos y Agatha nuevamente no podía comprender la situación. Acto seguido, Archie le pidió el divorcio a Agatha y le confesó que desde hace algún tiempo atrás había estado saliendo con una amiga de la familia y el golf era solamente una excusa para poder distanciarse. Durante un año, Agatha y Archie intentaron mantener la relación. Agatha solía decir que fue solamente un desliz y que ya todo pasaría, pero no fue así. Las discusiones se mantuvieron hasta que un buen día la discusión fue tan grande que Archie dejó el hogar y esa misma noche Agatha desapareció de la faz de la tierra dejando únicamente su automóvil en medio de una carretera desierta. Así que la experiencia de Agatha Christie hasta ese entonces había resultado en una verdadera decepción porque ella había vivido una serie de eventos desafortunados, se mantenía muy afligida, no sabía qué hacer, estaba bastante resignada y en esos momentos tan duros para el corazón Agatha resolvió que la mejor opción sería desaparecer. Y ahora recuerdan queridos amigos que teníamos un detalle pendiente de esa época en la que Agatha era enfermera, en el próximo capítulo vamos a verlo. Muchísimas gracias por haber visto este video, si es que les gustó recuerden dejar un like, comentar y también compartirlo con sus amigos. Muchísimas gracias.